muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal captan extraña luz en el cielo sobre la ciudad de belgorod en rusia los residentes de belgorod informaron en las redes sociales sobre pilares de luz en el cielo sobre la ciudad en las imágenes tomadas por testigos presenciales se puede ver como pilares perforan el cielo como haces de potentes reflectores según los residentes se puede ver desde distintos puntos de la ciudad muchos testigos oculares tomaron el insólito fenómeno como una broma y sugirieron que los rayos podrían ser una manifestación del ojo de sauron la llamada de batman por tal a otro mundo señalar con el dedo de dios un ovni o una complementación de la humanidad mientras tanto los realistas entre los residentes locales señalan que los invernadores pueden emitir ese tipo de luz anteriormente apareció en la web un vídeo de un fenómeno natural raro el mar hirviendo en la ciudad portuaria de korsakov al juzgar por los ángulos el vídeo fue filmado usando un dron que vuela entre las torres al mismo tiempo la niebla ascendente cubrió literalmente todo el área del mar así como el puerto este fenómeno natural se explica por las diferencias de temperatura anteriormente los residentes de la ciudad china de hailar ubicada en la provincia de mongolia interior pudieron ver un pilar de luz en forma de tridente este efecto es creado por el reflejo de la luz de los diminutos cristales de hielo en la atmósfera o por la refracción de la luz en las nubes a gran altura si dicha luz proviene del sol así que amigos sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo o